Le damos con mejores momentos el 5 Hace doscientos y pico de años Te llevaste el oro y ahora tenés que hablar Como un mono neuronal, como un cabeza de poronga ¿En serio? Una locura, una locura, son unos giles Acá son unos giles Las mujeres bailaban Y le vi un poco de teta A una, una teta goda Este día No te creo Le va a dar algo de la risa este paso, ¿eh? Por eso mismo os lo digo Que lo llevéis de aquí y lo saquéis de aquí ya No necesito... Agustín Es el mismo de antes 30 segundos Spoiler se choca Escúchame, niño, una preguntilla ¿De caramelos o de qué? Una preguntilla así, rápida ¿Tu madre dónde está? Muerta Ala Vale, entonces no te puedo pedir el número, ¿no? ¿Te quieres pedir el número de mi abuela? A ver, hostia Pero está con mi abuela, pero le gustan los tris y las cosas raras Vale Pues entonces... Bueno, de momento no, pero tipo lo que sea, te aviso Se choca Se choca, se... ¡Una! ¡Vení, vení, entonces no me dirás porque estoy nervioso! ¡Pero dame la ubicación! ¡Pero dame mi puta! ¡Pero dame la ubicación! Y cuídame a la mami ahí, eh Que se desmaya cada rato Yo cuido a la mami Yo cuido a la mami No te preocupes, mami, cuírate Nalgueale un poquito Si es posible también Cabrón, que ese culo bota caca No, ¿qué? 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 ¡Papi! 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 Tranquilo, mami, huevazo, tranquilo, mamá, niema ¿No te has escuchado ese culo bota caca? ¡Papi! ¡Claro que sí, papi! ¡Cuidado! ¡Yo tengo un cuidado, papi! ¡Se culo bota caca! ¡Ay, murió! Tranquilo, papi, todo tranquilo Voy a decir Señorita, vaya culo Para botar caca ¡Exacto, papi! Ese ano está botando Chorro de mierda, papi ¡Ay! ¡Se mató! ¡No, mamá, huevazo! ¡Te mataste! ¡Te mataste, hijo de puta! ¡Te fuiste pa... ¡No me pongo nervonas, tío! ¡Coge, coge! ¡Lo está entendiendo! ¡Venga, hijo de puta! ¡Ya sabes lo que dice el crío! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que no me ha dado todo! ¡Que no me ha dado nada! ¡Que se lo he incóndo sin querer! ¿Qué? Están... Están atracando, en serio, con... ¡Con esa! ¡Ay, Dios mío! ¡Cójame, galletita, cójame! ¡Cójame! ¡Pero es que no me ha dado nada! ¡Joder, hijos de puta! ¡Todo esto es mío! ¡Todo esto es mío! ¡Que os jodan! ¡Vendí de los mejores! ¿Qué te crees? ¿Que a mí en Alemania me vaciaban? ¡Toma, capullo! ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me vas a insultar? ¿Cómo que yo, biche? ¡Toma, tu biche! ¡Toma, cabrón! ¡Hombre, ya! ¡Llámame biche! ¡Ay, te quiero aspingar! ¡Vallici, vallici! ¿Tú te crees llamarme biche a mí? ¡Ah! ¡En Alemania los tumbabas más grandes que tú, imbécil! ¿Pero si tú te crees? Yo aquí vengo buscando ayuda y me vienen aquí a insultar llamándome biches. Tenía una de estas máquinas. No sé si este es, pero tiene una de estas máquinas. ¡Ah! Este es siciliano, ¿eh? ¡Ah, no, no! De Sicilia no. Él era de Boca. ¿De Boca? Claro, él era de hincha de Boca, no de Sicilia. ¡Viva River, puto! ¡No! Está roleando... Está roleando desde ambos lados. ¡Qué maldito crack! ¡Es usted extremadamente inteligente para haber salido de mi imaginación! ¡Lo sé, soy usted! ¡Lo sé, yo soy yo! ¡No os asustéis! ¡Qué bueno! Lo que te digo, la almejilla a veces huele. Y a veces no puedes bajar allá a comértelo como si fuese... un parque de atracciones, ¿sabes? ¡Papá, yo, yo, yo! No sé si es el mejor momento para hablar de chichis. No puedo con la voz que pone Grefg, tío. Sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Estos hombres están acostumbrados. ¿Está, poré? Seguro que es dominicano de por ahí. Tranquilo, tranquilo. ¿Vos hacedlo, por ejemplo? ¿Cuántos chichis habéis visto en toda vuestra vida? Yo he visto 444, 4. ¿444, 4? 5,5. Porque había una mamacita que no tenía... tenía la parte esa que no la tenía completa. ¿Ya tú me entiendes? Papá, sí, lee, lee. ¿Qué es lo sexual? ¿Querés había terminado la operación o qué? Algo parecido, manito. ¡Ay, Dios mío! Yo llegué allí a chuparle la concha y dije, el diablo, manito, ¿qué es eso? Pero ya que estábamos en el ato, manito, ya que seguimos parte. ¡Ay, Dios mío! Amigos, solamente le he tocado conmigo. Ese es que me va a comer la polla, eso te lo digo. Pero bueno, mal list. Tranquilo, tranquilo, mal list. ¡Eh, eh! Pero que te calles ya, coño, ya! ¡Me cago de puto payaso, de mierda, puto hippie! ¡Que calles ya, coño! ¡Para, coño, que lo maten! ¡Ah, quién saca la pistola para disparar! ¡La policía conmigo! ¡Oh, mi madre! ¡Ya está bien parilla, eh! Con la orejica. Y mira, te voy a contar el secreto en tres. Te voy a contar el secreto en dos. Le va a pegar un puñetazo. El secreto en uno. ¡Vaya a cagar en tu puta madre! ¡Vaya a cagar ya, coño! ¡Estaba claro, estaba claro! ¡Abuga! ¿Qué? ¿Qué le ha pasado al enfermo? ¡Kike, me tienes preocupado! ¡Ah! ¡Me tienes preocupado! ¡Venga, chao! ¡Al final te mato! ¡Al final te mato! ¡Me cago un tum muerto ya, cabeza almendra! ¡Que me... ¡Ay, Dios! Que es que has dicho que... No tienes suficiente, que vienas a por más. ¡No te estás viendo! ¡Que te lo estoy explicando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuéntame! ¡Imagínate cómo tengo el prepucio para follarme a tu madre! ¡Gilipollas! ¡Vete soparla! ¡Vete soparla! Es verdad, como que es muy cabezón, ¿no? El personaje. ¡Cinco años, cinco años, cinco horas me tiro follándomela! Las manitas están arriba. No tenga ningún tipo de problema. Sí, no te preocupes. Arriba, arriba las manos, arriba las manos. Lo siento que se me está buqueando. Tira más adentro. Lo siento, lo siento, lo siento. Yo no soy, ¿eh? Yo no tengo ninguna culpa. Pasa, pasa por aquí. Se la va a liar. Pasa para adentro. Se la va a liar. ¿A dónde, a dónde? Tranquila, ¿eh, señorita? Sí, le tira para adelante. Tranquila. El coche azul que hay ahí, viene contigo. Llama al otro y dile que pase para adentro, que si no a ti te volamos la cabeza. Vamos. El otro no ha venido conmigo, lo siento mucho. No, no, el otro le llamas ahora mismo y le dices que pase para adentro o a ti te vuelo la cabeza. Vale, vale, vale. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Y métete de este container. Yo voy. Bájate del coche. No entiendo nada. Un segundo, lo que pasa es que a mí me dijeron de que... A mí me dijeron. Bájate del... ¡Corre, cabrón, puñeta! ¡Es un delivery! ¡Corre, cabrón, puñeta! Oye, las mallatas que llevas son de sordomudos, ¿no? ¿Por qué? Pues si tenés los labios. ¿O sea? Sí, sí. ¿Pues si ha? Buen chiste. Buen chiste, me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado. ¿O qué? ¿Nos vamos? Sí, vamos. A, 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 de pronto. Dale, dale, Joselito. Quiero que me bailes algo antes de irte, hombre. Váilame algo, Joselito. Niño no quiere bailar. Con esta edad ahí y ya es sordo. Dale, Joselito. Dale, dale, váilate algo, niño. ¡Hostia! ¿Qué quiere que te cante? Mira, mira, mira. Anda, nada. Verán, verán. Dale ahí, dale ahí. Espera, espera. Me duele el corazón de quererte tanto. Me duele el corazón de quererte tanto. Me duele el corazón de quererte tanto. ¿Y qué le voy a ser si ya no te quiero? ¿Y qué le voy a ser si ya no te quiero? No, 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 no. Qué bueno, tío. ¿Ese coche? ¿Qué está pasando? ¿Ese coche? Ah, que se choca contra él. Bájatele coche. Sí, para ti. Bájate del coche. Ok, para, tengo algo más para vos. ¿Ah, sí? Sí. Mira. ¡Oh! ¡Fumo! No sé qué decirme. Muchas gracias. Qué bonito. Ala, voy a conseguir las hamburguesas. Son para ti, primor. Joder, no sé qué decir, me he quedado sin palanas, es la primera vez que me hacen esto. Es un gusto. Roberto de Buenos Aires, mi nombre. Un placer, Sara, Sara de aquí. Sara de aquí. Madre mía, Roberto. Joder. Muchas gracias. Nos vemos, voy por las hamburguesas. Sí, 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 sí. Después te enseño, pibe. Sí, sí, no te preocupes. Sí, luego... Jajaja. Ay, bueno, Cristina encima es muy buena onda. Verás. No, ¿va a fumar? Un poquito más. Uy, 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 ya está. Uy, uy, uy. 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 Chino, no me ha gustado nada. Nada de nada. Uy, 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 uy. Quitarle la cámara. Vale. Cuando esté en el suelo o cuando esté en el pie. ¿Por qué van así vestidos? A ver, necesitamos que él llegue y te vea a ti. Y tú lo entretengas. Saca tus mejores armas. O saco, o saco. ¿Sabes? Saca la labia y entretenlo. Entonces, hostias. A ver, Emily, Emily. A ver, entiéndeme. No me... No entiendo. No, me refería a que... A que con tu labia... Claro, con tu... Sí, sí, sí. Si controlas tanto, pues de putísima madre me invitas tú y ya está. A dos, por eso, sin problema. Yo te invito, pero te invito a una, ¿eh? Que no me está haciendo... Como te una puto rata de mierda, más. A ver, a ver. A ver, quien te dice una, te dice dos o tres. Pero tampoco más que una zangiguela, ¿sabes, no? A ver si me vas a hacer aquí una... De hecho, aquí... Una zangiguela. ¿Eh? ¿Eh? Tanta vez, ¿eh? ¿Eh? Cuando van a robar son las máscaras. Ah, vale, vale. Ha sonado perfecto, señora. Increíble. ¿Qué estáis haciendo? Nada, 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 nada. Joder, ¿qué es un mono? Sí, madre mía, eso. Me tiré un peido. Me tiré un peido. Nada, Roma. ¿Cómo se encuentra el caballero? Bien, bien, bien. No te quedaba atrás. A ver, ¿cómo...? Por favor, Roladiño, no me lo hagas. A ver, palmerales, hijueputa. Roladiño, por favor. ¡No! Venga, listo. Ya está. Ahora saca a las esposas. Venga, saca. Cuidado, cuidado con lo que está haciendo usted, señorita. ¡No, puta, qué mareo! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Muy efectivos los tachos de esta comisaría, la verdad. Le han tirado. Le han intentado tasrear y no iba. Vale. Un trato es un trato, ¿verdad? Un trato es un trato, ¿eh? ¿Por qué lo lleva así cogido? ¡¿Qué?! ¡Hostia! Espera, espera. Espera, espera, que estoy muy fuerte. No fue queriendo. ¡Ay, Dios! ¡Tira a tu puta copa de la suerte! ¡Suscríbete al canal!